Música Se va el 2018, pero con él también se escapa la verdad. Se acaba el año dejando una estela de incógnitas, que tendremos que resolver para entender el destino de nuestro nuevo año. El día de hoy, una que podría ser muy urgente, que podría incluso ser la clave de la guerra o la paz en el mundo. Arabia Saudí, que en este momento hace una purga histórica en el gobierno, lo que no sabemos si es para satisfacer a su antiguo aliado o a los posibles nuevos. Si es así, este 2019 será el de la reconfiguración global. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la guerra mundial por el petróleo. Comenzamos. El rey de Arabia Saudí anuncia una purga gigantesca en el gobierno. Los cambios llegan tras el asesinato del periodista Jamal Hasokchi. La economía saudí se hunde lentamente. Antes del asesinato, había más accionistas extranjeros. Después, huyeron algunos. Y ya desde hace dos años, se estaba desplomando. El príncipe heredero había arrestado a decenas de príncipes millonarios, que eran precisamente el contacto primordial con Occidente, lo que alejó inversiones. Además, encabezó represión, totalitarismo y la matanza en Yemen. Así que su padre, el rey, dijo este jueves, es hora de reformar el gobierno. ¿Pero cuál es la causa real? Esta purga que vemos puede ser para complacer a Estados Unidos y Europa. Lavar así la mala imagen ante el asesinato del periodista. El periodista Jamal Hasokchi fue asesinado dentro del consulado saudí. Fue descuartizado por un grupo enviado por la monarquía de Arabia Saudí. Las pruebas siguen apareciendo. Las últimas son estas imágenes, donde se ve al comando saudí transportando grandes bolsas, donde se presume irían los pedazos del cuerpo del periodista. Aunque Donald Trump se lavó las manos, todo Estados Unidos está furioso contra Arabia Saudí. El Senado aprueba por unanimidad una resolución para culpar al príncipe heredero de Arabia Saudí. Según el Senado de Estados Unidos, Este señor es el cerebro maestro del descuartizamiento del periodista saudí y quiere injusticia. Quizá por eso, la purga en Arabia Saudí para satisfacer y calmar a Estados Unidos. Lo curioso es que la purga no toca al acusado de asesinato, el príncipe heredero. ¿Será que Arabia Saudí está lavando su imagen, pero no para satisfacer a Estados Unidos, sino a Rusia y China? No, no. Curiosamente, Rusia sale a defender a Arabia Saudí. No está solo el príncipe. Vladimir Putin amenaza a Estados Unidos ante un intento de injerencia en la monarquía saudí. Incluso hay la posibilidad de que Rusia le venda a Arabia Saudí los temibles misiles S-400. Por supuesto que estamos en contra de la interferencia. El rey tomó una decisión y ni siquiera puedo imaginar el motivo por el que Estados Unidos deba interferir en ese tema, ni pensar en quién deberá gobernar Arabia Saudí, ni ahora ni en el futuro. Mijail Bogdanov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia. China también ha comenzado a abrazar a Arabia Saudí. China apoya firmemente a Arabia Saudí en su impulso por la diversificación económica y las reformas sociales y brinda apoyo mutuo en sus intereses centrales. Xi Jinping, presidente de China. China y Arabia Saudí buscan reforzar el plan Visión 2030 del príncipe heredero y construir el megaproyecto chino de la ruta de la seda. Se van muchos príncipes, pero ¿por qué no se va el acusado Bin Salman tal como quiere Estados Unidos? Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón y muchísimas gracias como siempre a usted y feliz año 2019. Vamos directamente con nuestros invitados esta noche de Noche Vieja ya pegándole al 2019 ya en ciertas partes del mundo. Tenemos invitados de lujo. Usted conoce a Axier Amoizarra, periodista en Madrid. Muchísimas gracias, Axier, por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Y también tenemos a Manuel Canduela que también usted lo conoce y ha participado con nosotros, analista político. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo de fin de año. Comienzo contigo, Manuel. En Estados Unidos hay tanto repudio contra el príncipe heredero de Arabia Saudí que el Senado votó por unanimidad para sacarlo de la política y acusarlo de ser el que dirigió el asesinato del periodista. Si esta purga en Arabia Saudí se hace para satisfacer a Estados Unidos, ¿por qué se quitan a muchos príncipes pero no se toca al príncipe heredero? Por favor. Según mi opinión, lo más probable es que sea simplemente un mero tratamiento cosmético de lo que es la imagen exterior de la monarquía. Bin Salman, Mohammed Bin Salman, no puede ser en estos momentos destituido porque fue presentado de cara al mundo como un reformador, como la persona que iba a acercar Arabia Saudí a Occidente y en estos momentos probablemente forman un verdadero problema para todo Occidente pero no solo la postura de este príncipe sino la postura en general geopolítica de Arabia Saudí. Tenemos un país como es Estados Unidos cuyo presidente prometió que iba a lanzar una campaña para esclarecer el atentado más grave de su historia y en el que gran parte de la población sobre todo ese sector de población que apoyó a Donald Trump culpa, también algunos tribunales culpan Arabia Saudí de este atentado. Sin embargo, Estados Unidos se ha dado cuenta el gobierno de Donald Trump que no es tan fácil deshacerse de los lazos tanto energéticos como petroleros de esta enorme alianza que tiene con Arabia Saudí. Por otro lado, tenemos los fortísimos intereses sionistas en la zona que no pueden permitir que un gobierno como el de Arabia Saudí caiga o sufra daños pese a no tener ningún tipo de relación oficial todos sabemos que son aliados sobre todo en estos momentos en los que se sufre tanto en Yemen ambos son responsables de la política imperialista contra esta nación árabe. Bien. Axel, gusto en saludarte. A ver, si es para satisfacer a Estados Unidos lo primero es o sería quitar a quien no quiere ¿no? al príncipe heredero ¿por qué no lo quitan? Rami Khoury el prestigiado académico de Harvard dijo que por el contrario la purga en el gobierno es para fortalecer al príncipe heredero con un mejor equipo. ¿Cómo entender esto Axel, por favor? Yo creo que ha sido además es una respuesta concluyente y además contundente del monarca del padre digamos para proteger sobre todo sus intereses y demostrar también así su lealtad a Estados Unidos. Obviamente la purga no se centra en la figura del príncipe heredero sino también pues de todo su equipo de todo su equis gabinete y sí que veo un claro matiz de que en esta ocasión el padre está ejerciendo de padre voluntarioso y está preparando ese terreno para que Bill Salman o ese digamos el hijo pródigo que está llamado a la apertura de Arabia Saudí hacia los nuevos valores geopolíticos y sobre todo a ese proyecto de visión 2030 pues tenga la suficiente preparación y no esos ápices digamos de personaje caprichoso temeroso y también temerario de lo que estamos acostumbrados a ver en la figura de Bill Salman está claro que el padre por una parte tiene que ejercer y sobre todo pues no quiere incumplir ese compromiso y esa mano tendida continua y aliada de Estados Unidos y como bien decía antes también mi contraparte de los intereses sionistas que todavía duran en esa zona geopolítica no solo por el valor energético y petrolífero ligado al oro negro sino también en que no olvidemos que Arabia Saudí realmente es el brazo ejecutor de las órdenes de Estados Unidos y de Israel en la zona es la punta de la lanza la que está siendo utilizada por los poderes de la Casa Blanca y también de Israel para intentar por la fuerza ser la fuerza predominante el país predominante y la potencia en esa zona geopolítica que se está viendo seriamente amenazada por ejemplo con Qatar con Yemen con Irán y con otros países que lindan y que están teniendo un peso y están ganando un peso específico en esa zona y no olvidemos también se está preparando un terreno para la nueva Arabia Saudí esa que está llamada a jugar un papel predeterminante en la geopolítica mundial y cómo se consigue todo eso pues con un equipo digamos un equipo de peso un equipo de plena confianza de patriarca y un equipo donde por ejemplo Vince Salman no pueda acampar a sus manchas ni pueda tener esas sonreras que estamos acostumbrados de veleta ya tenemos a un veleta en el mundo que se llama Donald Trump es suficiente para que encima tengamos también un monarca como Vince Salman que pueda actuar de forma caprichosa y temeraria a lo largo de cada parte del mundo a ver planteemos Manuel la segunda hipótesis que me permití escribir te la voy a leer es posible que la purga histórica que estamos viendo de funcionarios no sea para satisfacer a Estados Unidos sino para lavar la imagen de la monarquía ante el mundo y sobre todo a sus nuevos posibles aliados Rusia y China no es coincidencia que hace unos días el presidente Vladimir Putin saltó para defender a Arabia Saudí le advirtió a Estados Unidos que no se metiera en elegir al nuevo rey se ha hablado también de los misiles S-400 que podría adquirir Arabia Saudí y los misiles rusos y el presidente de China a principios de diciembre se reunió con el príncipe heredero asegurando que China defenderá la expansión económica saudí además de que la monarquía saudí le ayudará a construir la ruta de la seda dime tu opinión acerca de esto teniendo en cuenta que Donald Trump ha decidido retirar las tropas esto clarísimamente aunque sea una medida contradictoria porque Donald Trump por un lado pues es un firme aliado de los intereses sionistas en la zona pero por otro lado si renuncia a su política intervencionista su política imperial por decirlo de alguna manera y se repliega en su política interna pues clarísimamente va a haber un importante beneficiado en la zona que es Irán y también Rusia esto pues ha podido ser visto por la monarquía saudí como una amenaza pero lo que ha buscado ha sido reforzar como ha dicho mi contertulio la figura del príncipe vemos nombramientos clarísimos como en exteriores pues se ha acogido una persona del régimen como es Abdul Hadid Al-Assad que es una persona mayor de casi 70 años que ha sido una persona educada en Washington en Estados Unidos ha estado doctorado también ha sido una persona del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es decir que han buscado un refuerzo para limpiar la cara necesitan limpiar la cara de Arabia Saudí porque tanto Estados Unidos como el resto de países occidentales están manteniendo una política hipócrita en la que venden unas ideas fuerza muy básicas que son siempre las mismas buenos contra malos nosotros estamos del lado de los buenos y hacemos la guerra a los malos la opinión pública occidental ya no entiende cuando se habla tantas veces de los atentados integristas en Europa se habla tantas veces del ISIS se habla del Estado Islámico pues no entiende esta política de Estados Unidos sobre todo mantenida por la anterior administración la administración Clinton de apoyo total a todos estos grupos terroristas y a países como Arabia Saudí que se sabe que están detrás de la expansión de esta cosmovisión radical del Islam Guajabita y que están detrás de la financiación el armamento de todos estos grupos el asesinato de Khashoggi ha sido pues digamos la punta del iceberg en una política que estaba ya quedando demasiado manifiesta una política oculta una política maquiavélica que empiezan a preguntarse todos los occidentales gobiernos y también los electores occidentales por qué estamos aliados con este tipo de naciones con lo cual ya ante un asesinato tan horrible tan terrible como este que además toca la fibra sensible una persona que va a buscar los papeles a una embajada para casarse con su amada que le espera fuera y resulta que es descuartizado por los servicios secretos pues pone encima de la mesa una realidad que no interesa para los esquemas para las ideas fuerza que nos venden en Occidente y que de seguir apoyándolo va a provocar una grave crisis de hecho pues Rusia ha acudido rápidamente a una posibilidad de negocio al igual que China al ver que naciones pues como España están teniendo problemas para vender armas a Arabia Saudí Italia estos días también empieza a reconsiderarse la venta de armas y que por otro lado el Yemen se consolida como una nación cercana a Irán que podría controlar el paso del Mar Rojo con lo cual es algo que pone nervioso no solo a la monarquía saudí sino a Israel entonces estamos ante un conflicto en el que todo sería posible incluso cambios de alianzas a lo largo de este 2019 gracias Manuel a ver Axier sobre el mismo punto no estamos viendo una reconfiguración de los polos globales lo que sería impensable ya lo están pensando quizá en Arabia Saudí allá en Riad en Rusia y en China China como el mayor comprador de petróleo del mundo y Rusia y Arabia Saudí como los productores más grandes podrían comenzar a unirse para controlar la energía mundial o por qué Vladimir Putin defendió al que Estados Unidos y todo el mundo consideran el asesino del periodista se lo estaba preguntando esta a Axier pero perdimos contacto Manuel me puedes contestar esta pregunta pues es en la misma línea también tengamos en cuenta que la guerra del Yemen amenaza ya con ser un conflicto de dimensiones catastróficas ya ha ocasionado cerca de 10.000 muertos hay una hambruna en ciernes que podría afectar a 8 millones de personas tenemos una situación verdaderamente dramática que va a estallarle a Occidente por mucho que la prensa occidental esté ocultándola y esté manteniéndola en secreto es el conflicto más grave que tenemos ahora abierto en el mundo la administración Trump después del atentado del atentado perdón del asesinato cruel del periodista Khashoggi lo que hizo fue desmarcarse porque no podría soportar un nuevo escándalo de estas dimensiones y ya variar su política si bien en verano la administración Trump estaba dispuesto a ayudar a Arabia Saudí en una invasión de Yemen ahora le ha ordenado le había ordenado a Arabia Saudí el repliegue es decir muy probablemente a lo largo de este 2019 vamos a ver caer la influencia de Arabia Saudí y Arabia Saudí está tratando de reforzar sus lazos tanto con Estados Unidos como con otras naciones para mantener su estatus bien a ver te estaba preguntando no estamos viendo una reconfiguración de los polos globales lo que sería impensable pues quizá ya lo están pensando en Arabia Saudí en China y en Rusia China como el mayor comprador de petróleo del mundo y Rusia y Arabia Saudí como los productores más grandes podrían comenzar a unirse para controlar la energía mundial o por qué te pregunto Vladimir Putin por qué Vladimir Putin defendió al que Estados Unidos si todo el mundo consideran el asesino del periodista por favor Axel mira yo creo que sinceramente que esto está habiendo un cambio del rumbo digamos este giro además el giro radical de 180 grados viene dado que Arabia Saudí ya no se fía de la política errática de Estados Unidos y de Donald Trump porque Donald Trump ha demostrado que en un momento apoya es un gran aliado y en otro momento es capaz de ser juez y parte y eso a Arabia Saudí no le interesa en vista a ese proyecto de futuro que tiene de visión 2030 como ellos mismos lo han calificado y sí que es verdad que tanto Vladimir Putin como Xi Jinping prometen más estabilidad política son grandes actores a nivel de la geopolítica mundial son dos actores además estables y fiables y han demostrado así en los últimos conflictos y crisis que ha habido que realmente si no ha ocurrido algo más grave y se ha buscado una solución ha sido por parte de estos dos países y obviamente estamos viendo que tanto China como Rusia están emergiendo y se están digamos convirtiendo en dos potencias superpotencias con niveles pues China ahora mismo va a ser la principal economía del mundo bien son socios son socios la interacción con vemos también en América vamos a recuperar nuevamente el sonido si no te hablamos por teléfono Axier a ver Manuel armemos el rompecabezas al ver todo este desorden o caos o a la mejor orden el príncipe heredero arrestó a los principales millonarios de Arabia Saudí quienes son precisamente los que tienen acciones en los bancos y medios más importantes de Estados Unidos como Citibank Citigroup la Century Fox o sea con los globalistas sionistas y con esto cortó el lazo financiero con ellos por eso se fueron muchas inversiones y por eso la ONU reportó caída de inversiones extranjeras en Arabia Saudí después el príncipe heredero hace tremenda alianza y amistad con Donald Trump 400 mil millones por lo menos en proyectos de negocios con armas te pregunto no es evidente que estamos viendo una batalla de globalistas sionistas de Wall Street contra los nacionalistas patriotas supremacistas una guerra que la llevaron dentro de Arabia Saudí es decir el príncipe heredero y Trump de un lado y del otro la CIA el establishment los millonarios saudíes y Wall Street desde luego que sí pero es que esta guerra no es sólo con estos factores tenemos que ver que todo este caos como tú has dicho viene dado por el fracaso de las políticas de la administración Clinton sobre todo en Oriente Medio y el apoyo que estaba haciendo de las políticas más marcadamente globalistas tengamos en cuenta que Donald Trump puede parecer errático de hecho es errático pero al fin y al cabo si cumple lo que está haciendo ahora es decir retirarse y dejar de ser un aliado fiable militar para lo que sería Arabia Saudí y su política en la zona su política en Yemen y para controlar el mal rojo al fin y al cabo lo que estaría haciendo es cumplir sus promesas electorales por lo menos de una forma parcial porque Donald Trump durante la campaña parecía que era abiertamente un enemigo de Arabia Saudí por lo menos durante la campaña ahora tendremos que ver pues si verdaderamente a lo largo de este año hay un debilitamiento de Arabia Saudí y Estados Unidos les deja caer yo veo prácticamente imposible que haya un acercamiento abierto de Arabia Saudí hacia el eje que representaría al mismo tiempo Rusia China y no lo olvidemos sus eternos y odiados enemigos de Irán contra los que está combatiendo en Yemen tampoco creo que Israel se quedara de brazos cruzados si viera que toda Arabia Saudí se va directa hacia el lado del hacia el eje que representan estos momentos Putin y China creo que si se diera esa circunstancia podríamos tener un conflicto de dimensiones colosales a lo largo de este próximo año por eso dijo que quizá Arabia Saudí sea la clave para entender la paz y la guerra a ver Axier antes de la pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo tenías una réplica para que yo te haga la pregunta por favor creo sinceramente que la presencia de Bin Salman en la reunión del G20 en Buenos Aires marcó un antes y un después digamos que ese asesino entre comillas aunque todo el mundo apunta hacia él esté presente en la mayor y más importante reunión de los líderes pues yo creo que dejó en evidencia y puso de relieve que Arabia Saudí no va a cambiar su hoja de ruta y en todo caso lo va a variar hacia dónde quién fue el único líder mundial que se acercó a Bin Salman fue Vladimir Putin ante la atenta mirada y sonrojada mirada de muchos líderes mundiales y fue el único que estuvo hablando con él fue el único que le mostró muestras de cariño y eso es un digamos una evidencia una imagen de que hay algo más detrás bien si los give me five dame los cinco eso es creo que ahí fue totalmente evidenciado rápido Arabia Saudí podría ser un peligro tal como dice el analista internacional Carlos Lenín Rodas Malca que ahora tiene miles de millones de dólares de armamento que le ha comprado Estados Unidos y si le compra ese 400 a Rusia y se absorbe dinero de China podría provocar una guerra apocalíptica ya vimos el temperamento de Arabia Saudí cuando el periodista no le cae bien a uno pues es asesinado el movimiento de Yemen no les gustó pues ataquemos a Yemen aunque matemos miles de niños y mujeres intervinieron en Siria Arabia Saudí se podría convertir en un gran problema y gran peligro yo lo único que te puedo decir Roberto es que hoy estamos más cerca de la guerra que ayer bueno pues ya con eso nos vamos gracias Axier un abrazo de fin de año un abrazo de principio de año todo lo mejor para ustedes gracias buenas noches aquí en Terán y yo me despido con esto feliz año nuevo para usted feliz 2019 no les deseo que Dios les dé muchas cosas más bien les deseo que usted y yo alcancemos a comprender la maravilla de cosas que Dios nos ha dado o si usted le llama universo o naturaleza también y que tenga la emoción usted y yo también de comprender que el tesoro tan hermoso que es la vida que nos fue dada y que desde esa emoción y agradecimiento sirva de energía para construir y alcanzar sus sueños la sabiduría y el bienestar eso le deseo que tengamos el valor de saber y comprender que somos privilegiados por el simple hecho de existir feliz 2019 buenas noches ¡Gracias!